Corona de Reyes 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 Si así el amor se está juntos a pelear Ay, yo no sé por qué la... Ay, yo no sé, eh Si así el amor se está lejos, se desea Escucha que esa voz, venga Ya no llamo, dices, quítame a amar Ay, ya la cañata, tú me dejaste No te interesa, ahora pequeño la... Últimas vueltas Ya no llamo, dices, quítame a amar que sea, eh Ahora todo eso que hiciste lo compras Eso fue tu karma Sabes que yo te placeré como el tramo